Aproximadamente mil personas se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México, CDMX, para marchar en favor del plan contra el huachicol del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, de esta forma, integrantes de diversas organizaciones civiles se dirigieron hacia el ángel de la independencia entre porras y pancartas para expresar su apoyo al mandatario mexicano, así como a las acciones emprendidas por el nuevo gobierno para poner fin al robo de combustible. Impresionante la marcha en apoyo a nuestro camarada López Obrador underscore ENLA, que fue convocada vía redes sociales y WhatsApp, también tuvo la finalidad de invitar a todos los mexicanos para que se unan en la labor de sacar adelante al país. Asimismo, Klug resaltó que los integrantes de esta marcha se pronunciaron contra los actos de corrupción que se cometen por el robo de combustible pues, dijo, nadie había denunciado este delito hasta que AMLO llegó a la presidencia. Ya basta de tanta corrupción. Nadie había denunciado el robo de petróleo como se está haciendo ahora y le agradecemos a Andrés Manuel López Obrador que informe a la nación. Continúa marcha del ángel de la independencia con destino al Zócalo, vanguardia a la altura de Avenida, Juárez y Marroquí. El presidente no quiere hacerle daño al pueblo porque se pone en sus zapatos y él quiere ir sobre la gente que tiene más dinero y que está robando más, gente que está atacándolo. Con información de Milenio y Reforma a Foto Tomada de Enfoque Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.